Pero ni se le nota. No se le nota. Espectacular. Hoy aquí, Yasmín Sausset. Veo. ¿Por qué? ¡Tama! ¡Tama! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo quiero salvar a esta hora! ¡Vaya! ¡Tama! ¿A dónde? Bueno, ya se le ve un poco de pancita. ¿Por qué está embarazada para atrás? ¿Así o qué? No, mira, mira. ¿Podemos ver su pancita? Claro. No, la de atrás. A ver, una patadita. A ver, la pancita. ¿Cuál es la pancita? Esa? Esa. Ya se puede ver. Ya tengo dos meses. Dos meses. Estoy muy feliz. Ya. ¿Cuándo, más o menos, vislumbra usted pedir el permiso para faltar a las noches? Porque la gente ya tiene que saber. Bueno, usted falta cada rato. No, es cierto. Yo no falto. No, le decía a Jenny. Ah. Ella... ¿Estás hablando de mí? No, le decía Dulce. ¿Dónde está Dulce? ¡Ay, no! ¿Dónde está Dulce? Yo el próximo sábado. Ah, me dicen que el chiquito de Dulce tenía juego hoy. Entonces... Sí, no pudo venir. Te quedé raro, amiga. Dulce tiene el chiquito ocupado hoy. Sí, tiene... En la noche, acuérdate que es un torneo nocturno. Está el chiquito de Dulce ocupado. La liga de vampiros. Saludos, amistad. Sí. Ojalá, ojalá no le vayan a hacer algo al chiquito en el juego. La excusa de entretener al huerco dos horas para irse con Aquaman. Oye, espérame...